Gallinas. Gallinas, señor. Gallinas. Una gallina, señor. Una gallina, señor. Gallinas. Una gallina. Una gallina. Gallinas. Una gallina, señor. Gallinas. Gallinas. ¡Qué ministra, señora! ¡Beguísima dama! ¡Dame una carita para que un médico me cure a unas pubas malignas que me están martirizando las vergüenzas! ¡Apartaos! ¡Llamo en algo así! ¡Dame al menos una gallina, por favor! Si no lo hacéis, me bajo las bragas. Os la pierdo. Son bubas repugnantes. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Amigo, yo llevamos tres días sin comer.